Mientras tanto, el ministro de Economía denuncia que el Senado busca secuestrar la política económica al no aprobar el presupuesto general del Estado 2024. Ojalá a los senadores no notan bien incluso ese artículo. Secuestrar la política económica. Hoy se está tratando, se ha continuado la sesión, entiendo, en el Senado. Espero que reflexionen los asambleístas del Senado y vuelvan y revean estas medidas. No obstante, en caso de que haya un rechazo, pues el procedimiento legislativo es que vuelve a la Cámara de Origen, que es diputados, y si de ahí se rechaza lo que fue aprobado en senadores, va a plenario. Y entonces ahí se dirimirá si el proyecto original aprobado en diputados es el que se mantiene. Y en caso de no haber consenso, la Constitución prevé una salvedad para que el país no se quede semplificado.